Y nos vamos agarrando a la fiesta Llegó el fin de semana pariente Tráiganse los botes Si quieres una cerveza, un trago de vino, un trago de anís Por eso no te preocupes que solo paga Roberto Ruiz Si quieres una cerveza, un trago de vino, un trago de anís Por eso no te preocupes que solo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo tengo aquí Por eso no se preocupen que solo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo tengo aquí Por eso no se preocupen que solo paga Roberto Ruiz Y póngase a bailar mi compa José Orejel Usted diga pa' donde le damos Diego Rigo Cuando llega a las barrandas todos le gritan, todos le cantan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Cuando llega a las barrandas todos le gritan, todos le cantan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo tengo aquí Por eso no se preocupen que solo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo tengo aquí Por eso no se preocupen que solo paga Roberto Ruiz ¿Y cómo lo baila mi compa? Y ahora el sabor es de los espectaculares Rosa Blanca Cuando llega a las barrandas todos le gritan, todos le cantan Le gusta seguir la fiesta pero con vándalo Rosa Blanca Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo tengo aquí Por eso no se preocupen que solo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo tengo aquí Por eso no se preocupen que solo paga Roberto Ruiz Es el trago que yo tengo aquí, es el trago que yo tengo aquí La fiesta es el trago que yo tengo aquí, es el trago que yo tengo aquí